Y para ti Sagitario, te tengo una sorpresa Porque el universo está indicando que te vas a ir de viaje A viajar por el mundo, a conocer otras mentalidades Y opiniones y maneras de pensar Entonces mandas tu lanza, pon así un avión atrás de tu cama Porque ahí está el éxito que quieres lograr Y quedó Sagitario Y te irás pronto a ese viaje que tanto quieres Que tanto necesitas Becas y cosas lindas Vendrán para ti atravesando el charco Así es que pide ese proyecto al universo Que te lo da mi querido Sagitario Así es que ¡A viajar, Sagitario!